La Casa de Dios Que alegría es participar del pan de Dios Vengamos todos a la Casa de Dios Cantar alegre un mismo amor Que alegría es venir a la Casa de Dios Que alegría es participar del pan de Dios Que alegría es venir a la Casa de Dios Que alegría es participar del pan de Dios Porque el Señor con nosotros está Que alegría es venir a la Casa de Dios Que alegría es participar del pan de Dios Que alegría es venir a la Casa de Dios Que alegría es participar del pan de Dios Que alegría émad a Works Que alegría es venir a la Casa de Dios Gracias por ver el video